Vamos a discutir la provincia que queremos, no se olviden de eso, porque se va a elegir candidato a presidente en agosto y ahí discutiremos todas las cuestiones también nacionales. Nosotros acá lo que tenemos que poner es el eje, qué es lo que vamos a discutir. Nosotros proponemos una provincia donde el motor de cada pueblo, que es la escuela, y los clubes tengan un valor preponderante y un trabajo importante dentro de la sociedad. Proponemos una sociedad donde la educación sea el eje fundamental y donde el chico no sea un índice, un índice donde viene una bajada o una idea que tiene que pasar de grado, sepa o no sepa, lo que nosotros planteamos es que los chicos tienen que estudiar para poder llegar bien al final de su ciclo lectivo y tener la aspiración de tener un trabajo que ellos lo puedan desarrollar bien o entrar a la universidad y estar preparado para llevarlo adelante y no que hagamos que pasen de grado o de año sin estudiar y que hayamos hecho una pequeña estafa a cada uno, o una gran estafa a cada uno de ellos. ¿Qué nos decís respecto cuando Nación de Financia, los CAI, los CAJ, las orquestas, y ahora hay precisamente una CAMPE aquí en la provincia de La Pampa respecto de esto, reclamando los fondos que Nación cortó? A mí me parece que es muy importante entender que cuando uno transfiere plata también transfiere responsabilidades. La provincia de La Pampa recibió 8.000 millones en el año 2015 y va a recibir 26.000 millones de pesos de Nación el año que viene. También eso es para ir asumiendo responsabilidades cada uno a determinado nivel. Muchas gracias. ¿Te afecta la causa de Patilla Kruger? ¿Cómo puede afectar en la campaña? Hace seis años que no soy dirigente de... Cuidado, te vas a... Pero igualmente... Sí, me duele. Me duele, me duele mucho algunas cuestiones que no son reales, pero no es un tema mío. Está la justicia. Yo siempre he confiado en la justicia. La justicia tiene que aclarar esto como corresponda y el club va a acompañar a la justicia. ¿Pero intimaron a la mamá de que hizo la denuncia? La única cuestión por la que se llegó a esa situación es por la señores que a nosotros nos violaron. Yo también tengo madre, yo también tengo hermanos, yo también tengo hijos. Entonces, no nos confundamos ni confundamos a los demás. Cada cosa en su lugar. Yo también tengo familia, yo también soy una persona.